ok señores le voy a regalar le voy a regalar 100 dólares a uno de ustedes hoy es jueves mañana se viene la dinámica principal pero hoy le voy a regalar 100 dólares a uno ustedes pero miren cómo va a estar el juego es un premio y un reto sí ok los que estén dispuestos a participar aquí es voluntario este es voluntario y el que no no a ver ustedes son seis porque el caballo no vino a ver de ustedes 6 1 se va a ganar los 100 dólares que están ahí y el otro el que el que pierda va a tener que ir a meterse a la playa con todo y ropa y zapatos va espérenme ustedes son 6 entonces yo aquí aquí cuidado tío aquí tengo una pieza de chill rock vean aquí yo aquí voy a escribir dos números uno el que se va a ganar los 100 dólares y el otro que le va a tocar irse a bañar con todo y ropa ok antes de que ustedes empiecen la dinámica yo voy a escribir los dos números ahí uno para los 100 y el otro para que se vaya a bañar con todo de ropa entonces ustedes no van a saber qué número puede escribir ahí es todo lo que van a hacer ustedes dónde está la botella con la botella y va a ser una sola el que vaya dejando la botellita parada va saliendo ok y sólo se van acordando en el orden que va saliendo el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 hasta el 6 puede hacer que el 6 sea el de los 100 dólares puede hacer que el 1 sea el del baño puede hacer que el 2 el de los 100 puede hacer que el 3 el del baño ya entendieron ok ustedes ustedes no van a saber quién se va a ganar los 100 hasta que termine la dinámica ya le muestre los números ok así que ahorita lo que voy a hacer voy a escribir los números acá voy a escribir los números acá ok con atención porque aquí voy a escribir el número y y aquí escribir los números ya son dos números que escribí aquí un número es para el baño y el otro para los 100 dólares ok así que ustedes deciden en qué orden quieren ganar así que si ya entendieron la dinámica ya entendieron la dinámica ok yo ya tengo anotado ahí los dos números en uno dice baño y el otro dice 100 dólares así que terminando todos en orden recuerden su número sí exacto aquí aquí va a ser la colita así que comenzamos comenzamos mi maíz a la 1 2 3 vámonos vámonos el que va parando la botella va saliendo vámonos el que sigue por 100 dólares por baño y la otra el que le toque baño lo vamos a llevar chineado desde acá en el lomo vámonos 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 sin miedo rápido qué está pasando ahí qué está pasando afuera para afuera ahí nomás gatito sin ver los números allá que los tengo escondidos vámonos segundo usted usted ya estuvo el lamparazo que el lamparazo del tío vámonos 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 después les digo yo quién va a ganar los 100 y quién se va para el baño vámonos 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 no no yo creo que nadie ni quiere baño ni quiere los 100 dólares y qué lamparazo con ustedes de vinagre no hombre qué bárbaro yo no sé ustedes le echaron el agua a la botella pero que se puede se puede de que se puede se puede sólo de que vámonos 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 tú puedes tú puedes vámonos tío por baño por 100 dólares por el baño 100 dólares vámonos vamos a ver qué está pasando ahí vámonos baño 100 dólares no yo creo que nadie yo creo que hoy definitivamente estos vinagres ni quieren los 100 ni quieren el baño ahí está sos el número 2 chino por ahí quédate sos el número 2 vámonos tío vámonos 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 tú puedes tú puedes mi mae vámonos 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 no 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 le están poniendo no le están poniendo amor ustedes no le están poniendo amor a la botella vamos a ver la buena vámonos 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 la buena tú puedes tú puedes y por cien dólares o el baño 100 dólares por el baño estamos a la orilla la playa ¿Qué número sos, Minimi? ¿Qué número sos? El número 3 Ok, vámonos, tío Vámonos, vámonos Sin perder mucho tiempo Vámonos Vámonos El que sigue Vámonos ¿Qué número? 4 Número 4, el guanaco Vámonos ¡A la bestia! Número 5 Vámonos, Minimi, todos vos quedaste ¿Te puedes sacar, Minimi? No, vos sos el número ¿Hasta que la pare? Sí, hasta que la pare Vámonos 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 ¿Qué pasa, Minimi? No, hombre, que bárbaro Vámonos Falta ver el número Falta ver el número No estoy inventando No, me que bárbaro Falta ver los números Falta ver los números Pero, Minimi Ey Definitivamente, Minimi va a ser el número 6 Entonces, ¿qué? No, pero ya, ya, ya ¿Ah? No, pero es que si sos el ganador No te lo podemos regalar Sin que Es más, espérame, espérame Te voy a dar 10 tiros Si no lo haces en 10 tiros Quedas descalificado Porque Si son los 100 dólares del número 6 No van a ser tuyos Es que demasiado ya Sí, 10 tiros Vámonos 10 1 1 Espérame Cállame la botella, tío 2 Vámonos 2 Vámonos Vámonos 3 4 Ey, no puede hacer Con más posible, espera 4 ¿Qué suceso? 5 5 No gritan, no gritan 6 6 7 7 Se quedan 3 Se quedan 3 8 8 8 Mi mai Ok, ok Pongan atención ¿Quién es el número 1? Yo ¿Quién es el número 1? Yo ¿El número 2? Yo ¿El número 3? Yo ¿El 4? Yo ¿El 5? Presente ¿Y el 6? Ok Aquí están Aquí están Espérame, primero lo voy a hacer Mostrar aquí a la raza Que está viendo el video Ok, vean Al que le tocó el baño De una me lo van a agarrar Chineadito Con todo y ropa Y me lo van a ir a tirar Allá A la playa Desde aquí lo van a llevar Ya saben Era un reto Tienes que cumplirlo Tienes que correr No, no No, no Es que Por eso les dije Que el que quisiera participar Pero el minimi ¿Por qué está dejando todo? Por si acaso Vean Por si acaso Ahorita les voy a mostrar A la raza primero Y después les voy a mostrar A ustedes Yo ya había escrito Yo ya había escrito aquí Yo ya había escrito aquí Los números ganadores Ahí está Un número para baño Y un número para los 100 dólares Ok ¿Qué pasa, Andrea? ¿Los 100 dólares? ¿Quién crees que ganó Los 100 dólares, gatito? No sé ¿Ah? Chino, ¿Quién crees Que ganó los 100 dólares? Aquí Mira, aquí en voz del grupo Es que lo ves Que tiene suerte Pero que tiene Gato ¿Quién del grupo Vos ves que tiene suerte? El tío Guanaco ¿Quién del grupo Es el que vos sentís Que tiene suerte aquí? Así va El gatito ¿Quién del grupo Crees vos que es que tiene suerte? Yo creo que No, no No quiero A lo largo de la dinámica ¿Quién vos que ha sido El que trae más suerte? Sí, ha traído mucha suerte A ver ¿Quién crees tú Que trae suerte? El tío 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 Para usted ¿Quién cree que trae suerte? Yo he traído últimamente Pero creo que se lo voy a dar al gatito Si usted gana Se lo voy a dar al gatito No, no De que él es el ganador ahorita De que él es el ganador ahorita ¿Quién cree que es el más salado ahorita? No voy a decir nombre 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 No, no No se puede decir quién No se puede No, no Ok Va Primero Primero Voy a revelar el número Los 100 dólares Para que lo agarre Y lo guarde Ok El número El número Que ganó los 100 dólares Ya se lo voy a mostrar aquí Pero primero Para que lo guarde Porque cuando les enseñe el otro número Solamente van a dar al chineadito Ese vinagre Entre todos En el lomo No se tiene que resistir Y nos vamos a la playa Él ya sabe lo que venía Él ya sabe lo que venía De que camina No, no No, lo vamos a llevar al chineadito Ahí Ok A ver El número ganador De los 100 dólares Es el número 5 ¡No! ¡Bien! Ya ves Felicidades tío Se acaba de ganar los 100 dólares Ok Y el número El número Perdedor El número perdedor Es el número 3 Ok Con el dolor de mi alma Nos vamos Con el dolor de mi alma Nos vamos a la playa Vámonos mi mai Métele debajo mi mai Vámonos Ey Hay que llevarlo Para que no camine Para que no llegue cansado Es para que no llegue cansado Nos vamos Nos vamos a la playa Con los vinagres Porque No queremos que va a llegar cansado Que no se resista Mi mai Lo van haciendo que no eres Mi mai Vos en vez de ayudar Lo que vas haciendo Es ponerles más peso Mi mai No No Métete debajo mi mai Métete debajo mi mai Ey mi mai Si no participaste Vamos a meter a la playa Si no participas Aquí voy No 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 Dele chance Miren Hasta callecita Hasta callecita Le llevan No es que no se puede resistir Ay Ay Y todos los espectadores allá Van de decir Ey viejo vinagre ¿Qué pasa con el viejo vinagre? Allá quedaron las cosas Carrera mar pues Vámonos Carrera 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 Antes de que te vayamos a meter a la playa Bueno aquí vamos a apagar el reto Porque era Un ganador y un perdedor Y al perdedor Le tocaba baño Así que Hoy le tocó el vinagre Minimi Y ahí lo llevan Si es que Creo que ya presentí Vos eso Por si acaso Dijo No se puede bañar No se puede bañar No no hay problema Lo importante es que entrees a la playa Bueno aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Ya no lo pueden Ya no Ya no Que lamparazo Tío Con cuidado tío Con cuidado Con cuidado Ayúdenle ahí al gatito El gatito se quiere zafar Creo Yo creo que el gatito se quiere zafar Ayúdenle ahí al agua viejo Con todo lo que caiga dentro del agua suficiente Con todo lo que caiga dentro del agua suficiente Hey Que lamparazo a perderlo bueno reto pagado por minimi, por vinagre, ahora que vaya a bañar, ve allá ve el otro a bañar ve, no ve que lamparazo gatito, se va a animar, no, es de prevenir, es de prevenir, está bueno, está bueno, ahí va el tío también ve, que lamparazo bueno, así quedamos, así quedamos, reto cumplido por minimi, allá vienen con todo el zapato, así que ahí estamos raza, el gatito no se quiere meter pero tampoco lo vamos a obligar, porque él no fue el que perdió, así que ahí andamos, saluditos y bendiciones a todos, fuimos